MIRISCO Pasa rata rata MIRISCO MIRISCO Estoy deprimido Te estoy haciendo recontra triste porque mi disco duro creo que se ha jodido y ya no podemos ver un chacal No nada todo tiene arreglo pero ya pues ahí tenemos una salvación ya sabes Para tu sabes que Va a parecer medio raro porque te he hecho la pre con una ropa y con la otra pre de semifinal si es con la misma la gente va a decir que no te has bañado Jajaja No, normal De hecho el chacal con ¡Cállate mi mierda! Ya, el chacal de Renato Lago ha estado medio difícil pero que puedes opinar de este que te toca con jadeo Cabrejos Como él dice que gana en regida tiene mas posibilidad de ganar que el otro Ya pero este ha venido con tu acompañado Si Esperanzada que llegue a la final No la voy a defraudar de rata ¿Y que pasa si no pasas? ¿Que le vas a decir? ¿Que le vas a decir? ¿Que te perdón? Que le disculpe ¿Que pasa? Puta pero si te termina rato por nada No no creo Si te hacen la de Renato Jajaja No no Renato es de otro level ya Estoy en otra ¿Por qué te notas tan medio triste medio huevón? ¿Que te pasa que va a perderse? Estoy concentrado rata, quiero ganar de todas maneras que voy a la final Así que Veo un alma, se que pasaba detras tuyo y creo que es el alma de meo Kirby Kirby Me tiene la fe a Que no reclame Oye rata y así como reclamas acá reclamas en otras canchas No nada No nada te lo cuento primero si a ganar ver rata Ya no vas a reclamar Si que ganar a Juan Diego ¿Prometes a las cámaras que no vas a reclamar? No no voy a reclamar Va a arreglar así Que pasa estas este Haciendo un documental Que chucha Que le compi que ver rata sonle a puta ¿Cuando quieres señor Burns? El bote de net 3 ¿Que? 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 Va a tomar voto De voto en 3 Otra vez Semifinales Semifinales Batalla de los necios 3 Juan Diego Cornejo Frank Lincano Reglas No pressure, no grabs No piesazo Al caer el truco el pie no puede tocar el suelo Responder con poke si te propones con poke Si sean pendejos No reclamonas Respetar la decisión del referee de esta batalla que es ¡Sneeders! Nueva regla En el ultimo truco tienes dos opciones Responder el mismo truco que te propusieron dos veces O responderle el truco con el lado contrario una vez Es decir Te propones un truco en para Le puedes responder en switch Si te proponen nollie Le puedes responder en fakey Ojo Es solo una vez No Uff 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 Te lo vas a comer Te lo vas a comer Te lo vas a comer No creo que pero estoy empezando a oler a churro por ahí No creo que pero estoy empezando a oler a churro por ahí Atrás 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 Y el ganador es Juan Diego Cornejo Frankly en ganó Yeah Juan Diego Chapa abuelo El chapo me lo llamo Me caga Me caga Me puede decir Que chucha Voy a ganar Ibas 4-0 Ibas 4-0 Y le ibas a ganar ya Es que yo no lo sé Me cago y me volteo Me cago y me volteo Yo iba a decir el special Y no te caíste No me salió Me muñequé un toque Por acá una lagrima Yo le dije No me jugo bien Iba a ser una metida de churro Iba a ser una metida de churro A toda la prensa A toda la prensa Ganó bien Ganó bien Solamente puedo decir Bien Rata ¿Sabes por qué? Porque yo no apostaba por ti Pero no Pero yo tengo confianza De que Decimba gana Vamos a practicar igual que... He estado practicando Me parece muy bien Me parece muy bien Estaba practicando Por eso estoy más a cheque ¿Tan? ¿Tan a cheque? Pero voy a practicar más Tengo unos trucos No, pero no unos trucos Porque ya me aburres Pero yo no le hago showbiz ¿Te das cuenta? No le hago showbiz Y te dices orgulloso No le hago showbiz No le hago showbiz No le hago showbiz ¿Qué pasa? Ya fue pe Ya llegaste pe No puto Puta rata En serio Has tenido para ser la linda Y no sé qué Chucha Pasé Puta Si no Más bien agradecer al Team Necio No me la oportunidad Para participar y hacer la otra Chévere Oh Vaan pero Pero todavía Pero todavía Estar en tercer puesto Igual tiene premio Ya Ya La pinga tiene la espada Para Carla Es para Carla Para Carla Para Carla Es para Carla Es para Carla Es para Carla Es para Carla Roja Es para Carla Roja Es para Carla Roja Chévere rata Puta para el 4 Ya nos vemos ¿Qué opinas? ¿Te ha gustado? Si Estás exitado Si mejor que tu video Te ha vaciado Cuando viste mis videos No bueno Te ha vaciado su hermana ¿Ya te hicieron la post o no? Puta algo corto ahí ¿Qué opinas? Puta No puedo creer que la primera saca Haya perdido alguien en post Puta ahí Me madrugó Puta rata este Yo 4 Puta sin fallar Y puta Y está ajustada así Puta Pero si no lo hagas para que falle el último truco Para que no me cae ¿Te ha gustado el chacal o no? ¿Qué tal lo parecía? Si, si en verdad Hoy ha estado bueno el chacal esa Buen level Buen level Ahora la final Una vez más A ver si para el próximo botón te bronceas Que causa Porque en verdad a mi me da vergüenza Porque en verdad mi pipolo Está más pronunciado que tu brazo Jajaja Oye rata Al final Entre los dos primeros Si pero rata Pero puta Ojalá que no se repita el plato de la una pica Jajaja Haz la mierda Haz la mierda lo mandaste ¿Qué se siente que te toque con traya? Shhhhhh Shhhhhh Puta sin fallar Es un gran reto Porque el chato la rompe Puta sin fallar Pero lo malo es que Mucha pajeja Es eso Rata pero he dicho que Dica de hecho que va a ser un toque fácil su chacal Jajaja No, no nada Es que a su hermano No, 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 no No, no, no El próximo fin Con este imbécil Subtitulado por Jnkoil